Bueno, lamentablemente en Cataluña tenemos un gobierno y un presidente que se ha metido en un callejón sin salida. En 2012, cuando convocó elecciones anticipadas, cuando nadie las pedía, las convocó precisamente con este discurso, que Cataluña tenía que convertirse en un Estado propio. Y esto lo llevó a las urnas y el resultado fue que perdió 12 diputados. Como consecuencia de esto, en lugar de rectificar que hubiera sido lo lógico y razonable, lo que hizo fue plantear un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, partido independentista, con el objetivo de sacar Cataluña de España. Y se ha metido en ese callejón que no lleva a ningún sitio. En abril de este año lo planteó en el Congreso de los Diputados, pidió permiso para hacer un referéndum y evidentemente la ley no permite que una comunidad autónoma, desde una parte del conjunto del Estado español, pueda separarse a través de un referéndum. Y por tanto quedó claro que esto no se podía hacer. Sigue empecinado en este objetivo, sigue metido en ese callejón sin salida, cuando sabe perfectamente que esto no es posible. Por lo tanto, quien tiene un problema muy grande es él, porque dentro de pocos días tendrá que dar explicaciones a los catalanes de por qué aquello que les ha prometido finalmente resulta que no es posible.